A continuación, Café Literario, una noche de poesía y arte. Aquí podremos escuchar a los poetas y poetizas de la zona. Café Literario, una noche de poesía y arte. Café Literario, un espacio donde somos pretenciosos y queremos abrazar la poesía del mundo entero, pero principalmente las poetas y poetas costavicenses, guanacastecos, de Tilarán, de Cañas, de las zonas aledañas y cercanas a este maravilloso medio de comunicación que es la radio, y en este caso, Radio Cultural Tilarán. Les saluda a Maynor Piedra, es para mí un gusto estar con ustedes y que ustedes me hagan el honor de permitirles acompañar y que ustedes me acompañen durante estos 30 minutos. Café Literario es una idea de abrir una puerta para que los amigos y amigas, las escrituras y escritores tengan para expresar su poesía. Y si están interesados, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, todo pegado, piedranitor.hotmail.com Ahí me hablan de que están interesados en participar, me mandan algunos de sus poemas para yo tener una idea y compartir un poco las inquietudes y concertamos una reunión en la cabina de Radio Cultural Tilarán. Y si es del caso que ustedes no puedan movilizarse, pues yo haría lo posible a la hora que ustedes me digan. Bueno, y Café Literario es una puerta, una ventana para que ustedes también se expresen y lo pueden hacer a través, como se los dije anteriormente, de mi correo electrónico, piedranitor.hotmail.com Me mandan su poesía, sus inquietudes, su nombre completo, lo que ustedes crean conveniente que deba saber para podernos comunicar. Y concertamos una cita, como se los dije. Siguiendo un poco la temática y la dinámica del programa, aquí estamos un poco rescatando la poesía en la música de la nueva canción costarricense. Y en este caso traigo a colación a un músico, el cual admiro muchísimo, un músico que también muy comprometido con todo lo que lo rodea, con las personas, con el medio ambiente, con las luchas sociales, hablo de Alex Piedra, un herediano del mundo también. Y de él vamos a leer y escuchar algunas de sus canciones. Y el título de la primera canción, Valle de los Leones, para los aventureros y que han viajado a las altas cumbres costarricenses, está el Chiripó, en el macizo del Chiripó, está el Valle de los Leones, a 3.800 y un poquito metros de altura, el paisaje de largo es impresionante, es bellísimo. Cuando vayan a Chiripó, que tienen que ir algún día, deben de entrenarse primero muy bien para poder subir y disfrutar, pues es casi que un destino obligado caminar por el Valle de los Leones. A lo lejos se ve amarillo y se ve enigmático. Hay un pasto como de medio metro de alto que se mueve con el viento. De verdad que da la impresión de que están los leones ahí acurrucados y esperando que los visitantes lleguen. Vale la pena ir y si ustedes van, por favor, en algún momento de sus vidas, traten de ir a escalar el Chiripó. Son 17 kilómetros de ascenso, pero se hace en 6 o 7 horas porque es bastante fuerte, es casi como estar subiendo gradas de medio metro algunas veces. Pero no los quiero asustar, se entrenan un poquito y vale la pena ir. Y esta canción que el Alex Piedra ha titulado El Valle de los Leones, dice así. Basta ya de esta ansiedad, que se lleva algo de mí. Si tu piel no puede estar, hay razón para sufrir. Ayer tu piel me dio su luz, su mar de ternura, tu amanecer. Solo quedó bajo el rumor de un monte frío nuestro calor. Ayer soñamos recorrer el Valle de los Leones más de una vez. Basta ya de esta ansiedad, que se lleva algo de mí. Basta ya de esta ansiedad. Valle de los Leones de Alex Piedra. Valle de los Leones. Basta ya de esta ansiedad Que se lleva algo de mí Si tu piel no puede estar Hay razón para sufrir Ayer tu piel me dio su luz Su mar de ternura Tu amanecer Solo quedó bajo el rumor De un monte frío Nuestro calor Ayer soñamos recorrer El valle de los leones Más de una vez Basta ya de esta ansiedad Que se lleva algo de mí Basta ya de esta ansiedad 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 En este programa que busca rescatar la poesía en la música costarricense Y esta canción, Duende Pintor Me fui a jugar con el Duende Pintor de bosques y un sol En su mano brilló, por no tener con qué hacerse un pincel Al viento llamó y pintó con él Y terminó antes de tiempo, terminó y preguntó con el silencio Igual que pregunto yo, dónde están los que faltan por pintar Dónde están, tanto color no va a sobrar Quién borró la sombra amiga de esta luz Que ojalá no sea la sombra de mi cruz Duende Pintor de Alex Piedra, escuchemos la canción Me fui a jugar con el Duende Pintor De bosques y un sol en su mano brilló Por no tener con qué hacerse un pincel Al viento llamó y pintó con él Y terminó antes de tiempo, terminó y preguntó con el silencio Lo que pregunto yo, dónde están los que me faltan por pintar Dónde están, tanto color no va a sobrar Quién borró la sombra amiga de esta luz Que ojalá no sea la sombra de mi cruz Quién borró la sombra de mi cruz Quién borró la sombra de mi cruz Por no tener con qué hacerse un pincel Por no tener con qué hacerse un pincel Y preguntó con el silencio, qué pregunto yo Quién borró la sombra de mi cruz Quién borró la sombra amiga de esta luz Y siguiendo con esta temática de medio ambiente y un poco de gritarle al mundo lo que hacemos con nuestro planeta un planeta que en realidad no le interesa mucho si lo cuidamos o no porque el planeta en sí se ha destruido muchas veces en su existencia o sea que los que desaparecerán serán los seres humanos el planeta de alguna manera en algún lugar, en algún rincón nacerá una nueva semilla, algún nuevo animal germinará también como las semillas y volverá a poblarse el planeta de seres y nosotros que no lo supimos cuidar pues habremos desaparecido, cuidemos nuestro planeta y en estas canciones es un poco eso, celaje tardío sentado en un tronco de corte perfecto, raíces que ocultan oscuro secreto pienso en el río, en piedras que gritan la ausencia de musgo yo las entiendo, dime si la culpa es mía, dímela ya tengo en mis manos la respuesta, luchemos tengo en mis labios la respuesta, cantemos está en la vida la respuesta, amemos cuántas mañanas vendrán a mi puerta a llamar a crecer cuántos errores tendré que gritar y siempre empezar cuántas montañas verán que la vida se arrastra al final y el arco iris buscando un lugar para darnos su luz dime si la culpa es mía, celaje tardío sentado en un tronco de corte perfecto raíces que ocultan oscuro secreto pienso en un tronco de corte perfecto pienso en el río, en piedras que gritan la ausencia de musgo yo las entiendo dime si la culpa es mía, dime si la culpa es mía, pero dímelo ya tengo en mis manos la respuesta, luchemos tengo en mis labios la respuesta, cantemos amemos está en la vida la respuesta, amemos cuántas mañanas vendrán a mi puerta a llamarme a crecer cuántos errores tendré que gritar y siempre empezar cuántas montañas verán que la vida se arrastra al final y el arco iris buscando un lugar para darnos su luz para darnos su luz, dime si la culpa es mía, dime si la culpa es mía, dime si la culpa es mía pero dímelo ya tengo en mis manos la respuesta, luchemos tengo en mis labios la respuesta, cantemos este poema van los niños, cantado por Alex Piedra van los niños, blanquecinos niños, bañados con el agua matinal que en la madrugada descendió de la montaña altivos sargentos con su candela de esperanza a mis niños diría mi patria a mis hombres niños, cansados y repetitivos mis mujeres de luz y amapola van mis amigos, camino de iglesia frescos de viento que hace dos horas era nocturno van los niños, los que serán conductores de autobuses políticos, industriales, obreros los soñadores de la historia ellos, los nostálgicos niños de todas las épocas ellas, las nostálgicas hijas de todas las épocas van los niños, música de Alex Piedra los soñadores de los soñadores de la historia van los niños, blanquecinos niños, bañados con el agua matinal que en la madrugada descendió de la montaña altivos sargentos con su candela de esperanza a mis niños, diría mi patria a mis hombres niños, cansados y repetitivos mis mujeres de luz y amapola van mis amigos, camino de iglesia frescos de viento que hace dos horas era nocturno pero nocturno van los niños, los que serán conductores de autobuses políticos, industriales, obreros los soñadores de la historia los soñadores de la historia van mis amigos, camino de iglesia frescos de viento que hace dos horas era nocturno era nocturno, era nocturno van los niños, los que serán conductores de autobuses conductores de autobuses políticos, industriales, obreros los soñadores de la historia ellos, ellos, ellos los nostálgicos niños, ellos, ellos los nostálgicos niños, de todas las épocas los soñadores de la historia los soñadores de la historia Pistilos y Estrellas es la canción que le da el nombre al disco de Alex también titulado Pistilos y Estrellas ven con el viento del norte y la caída de las hojas sé tú la apertura de noches con silampa de cantos y guitarras ven a mi casa amable y dadivosa tráeme la estrella más brillante el ladrido de los árboles hazme rey de la hierba amarillenta del humos de la tierra de los niños que sueñan columpiándose en Pistilos y Estrellas ven con el viento del norte y la caída de las hojas de las hojas sé tú la apertura de noches con silampa de cantos y guitarras ven a mi casa amable y dadivosa tráeme ven a mi casa amable y dadivosa tráeme de los árboles hazme rey de la hierba amarillenta y del humos de la tierra de los niños que sueñan columpiándose en Pistilos y Estrellas lesfére de la tierra y desfére una barra y desfére de los árboles Ven a mi casa amable y da mi voz, atráeme La estrella más brillante, el ladrido de los árboles Hazme reír de la hierba amarillenta Y del humus de la tierra, de los niños que sueñan columpiándose En pistilos y estrellas En pistilos y estrellas Y estamos en Café Literario Un programa que intenta rescatar, promover la literatura Y la literatura en todos sus ámbitos La literatura cantada también, en este caso En la voz y la guitarra de Alex Piedra Un cantautor costarricense Que como le dije anteriormente Con su música intenta defender y rescatar un poco Este terruño que todos amamos tanto Matambú, una reserva indígena Chorotega, pienso que Creo que es la última que existe Donde también tengo amigos muy queridos Chorotegas de sangre Tipos inteligentísimos y estudiosos Que defienden su cultura Y son abogados Y son administradores de empresas Y son enfermeras tituladas Y son músicos Y son todo Pero son chorotegas Y defienden su sangre también Y Alex hizo esta canción Como tributo a esa reserva indígena Matambú, muy cerca de Nicoya Allá entre las montañas existe un pueblo Creciéndolo bajo la luna en pleno día Aliento de tierra fuerte y humedecida Por rostros que no se secan con el tiempo Encuentro entre su gente un calor tan vivo Calor de sangre pura y chorotega Tendones duros y manos de Matamba Gritos de voz profunda Luego el silencio Matambú Sembrando valor, cosechando esperanza Suspiros en la tierra, canto en el surco Matambú, Matambú Matambú Tendones duros y manos de Matamba Allá entre las montañas Existe un pueblo Creciendo bajo la luna En pleno día Alientos de tierra fuerte Y humedecida Por rostros que no se secan Con el tiempo Encuentro entre su gente Un calor tan vivo Calor de sangre pura Y chorotega Tendones duros Y manos de matamba Gritos de voz profunda Luego el silencio Matambú Matambú Sembrando valor Cosechando esperanza Suspiros en la tierra Canto en el surco Matambú 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 Encuentro entre su gente Un calor tan vivo Calor de sangre pura Y chorotega Tendones duros Y manos de matamba Gritos de voz profunda Luego el silencio Luego el silencio Matambú 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 Sembrando valor Cosechando esperanza Suspiros en la tierra Canto en el surco Matambú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pueden comunicar conmigo también a través de mi correo electrónico piedranitor.com y ahí nos conocemos un poco y este programa se vería muy muy beneficiado con ustedes aquí acompañándome. Un abrazo muy grande y no dudemos en defender este planeta y defender esta tierra que el aire le huele a menta. No dudemos de hacerlo porque debemos de dejarle a nuestros hijos algo bueno. Y no solamente dejarle a nuestros hijos un planeta más limpio sino dejarle al planeta hijos educados, hijos comprometidos con el ambiente, hijos que sepan de sus responsabilidades, amigos y amigas. Dejémosle al planeta también seres humanos que valgan la pena, que valgan la pena el esfuerzo y que ellos también se merezcan al planeta. Dejemos seres humanos comprometidos con el ambiente, dejemos seres humanos comprometidos con sus responsabilidades, con su responsabilidad personal también. Porque eso es muy importante, no solamente dejarle manchas de bosque que ya son pocas, sino que a esas manchas de bosque dejémosle seres que quieran defenderlas. Un abrazo muy grande desde Café Literario. Hasta la próxima. ¡Gracias!